Acompañamos a los talentos que prometen del fútbol ocañero y la región en el estadio Hermides Padilla. Bajo un fuerte sol jugaron Internacional de Pechero Azul e Independiente de Uniforme Blanco con Visos Azules. Siempre que acompañamos a los menores en el torneo municipal de fútbol, nos regalan muchas emociones de gol. Acá, las reacciones de Leonardo Angarita, figura de Independiente en la categoría infantil. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ganar. Gracias a Dios marqué dos golecitos. Y ya, el torneo ha sido muy bien, nos manda mucho apoyo. Soñar en grande y ser jugador de algún club de fútbol en un nivel profesional es la ilusión de cada joven ocañero que practica el fútbol. Yo empecé a los 5 años, ya tengo 14. Mi inspiración es llegar al Real Madrid. Bueno, este mensaje para todos los ocañeros que sigan practicando este deporte que es muy bueno. En esta fase de cuartos de final del torneo municipal de fútbol en las categorías menores, categoría infantil, hay 8 equipos para disputar 4 cupos a la fase semifinal.